Juan de Dios Pantoja lanza error y aseguran que quiere causar lástima. La polémica continúa en la vida del youtuber Juan de Dios Pantoja. El también cantante estrenó la canción Error, basada en el dolor que siente tras su ruptura sentimental con Kimberly Loaiza, pero recibió cientos de críticas de los internautas que no le perdonan los escándalos en los que ha sido involucrado desde hace varios años. Pido perdón por hacerle daño a todo aquel que no mereció. Todo lo bueno que había logrado se derrumbó, créeme cuando digo que todo esto ha sido mi error, y aquí estoy yo, pidiendo perdón. El video e incluso la letra de esta canción fue atacada por los internautas, quienes le pidieron a Juan de Dios Pantoja que dejara de publicar este tipo de contenidos y lucrar con su separación. Pero ante los ataques, el youtuber usó sus historias de Instagram para mostrar detalles de la creación del tema con el que busca desahogar sus sentimientos, tras el escándalo que acabó con una de las parejas más queridas del mundo virtual.